Muy bien y desde Colombia regresamos a España con una noticia del entretenimiento y de la cultura y es que en la tarde de ayer se llevó a cabo la premiere de la primera temporada de la webserie La Casa de Má o de una producción de La Villana. Esta se llevó a cabo en el Teatro Soho Club de Plaza España. Nos encontramos a unos minutos de que inicie la premiere de la primera temporada de la webserie Casa de Má una producción audiovisual realizada por mujeres y en su mayoría latinas. Es esta una exclusiva para Noticias Eurolatina Televisión. Tengo el gusto de que me acompañen las guionistas, productoras y directoras de esta serie. Andrea y Gabriela, bienvenidas, muchísimas gracias, felicidades. Gracias. Hola, encantada. Hola, ¿qué tal? Bueno, la pregunta obligatoria. ¿Cómo surge Casa de Má? Surge de una idea de André que me propuso después del confinamiento el año pasado. Queríamos arriesgarnos, hacer algo nuevo y empezamos de a poco y empezamos a rodar con móviles. Con móviles, o sea, nosotras solas en una casa grabando con móviles. Y luego la serie empezó a ir muy bien y la escuela está ahí y un equipo técnico gigante nos empezó a ayudar y la serie tomó otro rumbo. Las cosas comenzaron a torcerse mucho antes de que yo muriera. ¿Qué es Casa de Má? Casa de Má es una webserie de capítulos cortitos de unos 6-10 minutos de duración. Es un thriller tragicómico, lo hemos definido así porque tiene muchos matices. Y son otras super heroínas que sin poderes, que tienen que rescatar, ama. Y bueno, ahora me encuentro con Leslie, una de las protagonistas de esta serie. Leslie, cuéntame, ¿en qué consiste tu personaje? Bueno, pues mi personaje se llama Vanny. Es un ser humano hermoso, es muy dulce, muy humilde, muy cariñosa, soñadora. Mi personaje se llama José. Es una niñita caprichosa, insoportable, súper, súper pesada. Pero en el fondo tiene una potencia, una fuerza, una valentía y unos ovarios bien puestos. Lo que queremos es que a la gente le llegue, que se lo pase bien, que se ría. Hay temas bastante crudos también y que la gente reflexione. Es una serie casi toda de inmigrantes. Entonces también es un tema que nos gusta mucho retratar, cómo son las mujeres inmigrantes acá en España. Y si la historia y la energía de estas chicas ha despertado su curiosidad, le comento que podrá ver la serie desde dos plataformas. La primera es Mockbook, totalmente gratuita. A partir de mañana, la primera temporada completa estará a su disposición. Y la otra opción es el canal de YouTube, todos los lunes y miércoles a las 9 y media de la noche. Y esto es todo por hoy. Espero hayan disfrutado este reporte. Para Noticias Eurolatina Televisión, Ana Lourdes Herrera.